Aquí anda mi esposo sacando todo de la troca, limpiando lo que tenía atrás, porque mañana va a hacer tacos para una fiesta, así es que apenas anda sacando las sillas, hieleras, la bocina, todo lo que se llevó a peñasco y que no había sacado. Y luego también va a subir la plancha, que es donde va a ser la carne para los tacos y todo lo que va a necesitar para mañana. ¿Verdad que sí? Sí. Oigan, mañana es nuestro aniversario de boda, pero yo y mi esposo vamos a andar de taqueros en una fiesta y así vamos a celebrar. Aquí acercó a mi esposo la troca para poder echar la plancha, porque está bien pesada y yo no le voy a ayudar. ¿Quieres que te ayude? ¿Te necesitas ayuda? No me contesta. Te ayudo. ¿Está pesado? No, no, no. Así es que mañana vamos a comer taquitos. Yo no sé, pero a todos les gusta cuando mi esposo hace tacos, dicen que los hace bien buenos. Deberíamos de empezar nuestro negocio feo. Pues sí. Pero no deja el Food City. Deja. Dice mi esposo que si él no trabajara en una tienda donde tiene que trabajar los fines de semana, empezaría su negocio de tacos. El Food City es el que paga los biles. Pero el Food City es el que paga los biles, dice. Oigan, ya quedó listo para mañana. Ya subimos todo a la troca. Y no se crean, sí le ayudan. Miren lo que le mandé a mi esposo a su trabajo. Esto lo hace mi cuñada. Y está súper recomendada. La pueden encontrar en Instagram. Todos miran bien ricos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy venimos a desayunar al IHOP. Porque estamos cumpliendo seis años de casados. No sabíamos a dónde venir a desayunar. Mi esposo me dijo que escogiera el lugar. Y la verdad, siempre, siempre terminamos yendo al mismo lugar. No sé por qué. Así es que aquí venimos al IHOP. Aquí andamos escogiendo qué desayunar. Oigan, ya estamos aquí en el IHOP. Hoy nos tocó venir un poquito más bellecitos. Porque al que siempre vamos, el que está más cerca de la casa, estaba cerrado. Porque no tenían agua. Así es que manejamos un poquito más para venir a este IHOP. Ya llegó la comida. Aquí estoy esperando a mi esposo, que se bajó a comprar la carne. Como les había comentado ayer, hoy vuelvo a hacer taquitos para una fiesta sorpresa. Así es que aquí lo estoy esperando. Ahí viene mi esposo con la carne. Hace rato estaba ahí, estaba viendo a ese señor. Estaba viendo a ese señor ahí en la puerta. Y dije yo, pues, ¿qué estará esperando ese señor ahí que estaba ahí parado? Y nada, que estaba esperando a mi esposo yo creo, porque ahí viene con él. Ahora venimos a Food City. Porque a mi esposo, ayer compró todo para la comida que va a hacer hoy. Pero se le olvidó comprar las tortillas. Así es que venimos rapidito a comprar tortillas. Oigan, hace seis años cuando me casé. Mi esposo trabajaba aquí en este Food City. Pero ya después lo movieron a otro. Y a otro, y a otro. Y ahora trabaja bien lejos de la casa. Aquí andamos exigiendo las tortillas. ¿De cuáles vas a llevar, ¿no? ¿De cuáles vas a llevar? Miren, mi esposo trabaja en una tienda de estas. Se me hace que nomás hay aquí en Arizona. No hay en otro estado. Ya vamos a pagar. Miren, allá está Carla. Hace mucho que no la miraba. Es trabajadora de aquí de Food City. Sofía. hola 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 sorry ya acabamos de picar el pepino ahora voy a picar la cebolla vamos a llorar un poquito porque a mi me hace llorar la cebolla cuando la pico está llorando a picar los limones miren aquí tengo el desastre en la cocina ya hice la salsa verde ahora vamos a hacer la salsa roja oigan ya venimos aquí a la fiesta pienso que venimos un poquito tarde y miren yo ni yo ni tiempo tuve de arreglarme dije yo hoy me voy a poner que pestañas me voy a hacer mi ceja me voy a maquillar y así como me así como me levanté en la mañana así ando sin ninguna gota de maquillaje pero vamos a ver a ver si me arreglo aquí ahorita a ver si hay tiempo ya llegamos aquí estamos bajando todo ya vamos a empezar a hacer la carne porque ya hay envistados y la comida todavía no esta lista oigan pues yo voy a aprovechar miren para maquillarme poquito y 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 yo ya voy a comer y y ahorita les digo que tal los tacos oigan yo me tuve que venir aquí adentro de la casa porque está haciendo frillito afuera y luego tengo a la bebé para que no se vaya a enfermar me metí aquí para adentro y 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 aquí estamos en el frillito con la alumbrada con la familia y 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 oigan ahora vamos a comer tacos de carne con arroz y huevo de lo que sobró de la de los taquitos son las 4 de la mañana y apenas nos estamos despidiendo aquí de la fiesta y y y y ya estamos en casa son las 5 de la mañana ustedes pueden creerlo llegamos ya de la fiesta esta hora nos la pasamos muy bien y espero hayan disfrutado este video gracias oigan ya ni les mostré que fue lo que me regaló mi esposo miren me regaló esto para nuestro aniversario es un chocolate y luego trae chocolates adentro también me regaló esta taza del starbucks que espero tengo una tarjeta de regalo adentro a no se crean y luego también me regaló un ramo de flores pero esto lo deje abajo porque lo lleve para ponerlo en un florero y lo deje ahí abajo en la mesa esta taza la voy a usar para mi café a mi me encanta me gusta mucho mucho el café lo puedo tomar todos los días y todo el día también cuando es tiempo de de verano lo puedo tomar no más en el tiempo de frío y 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 voy a cuidarte por las noches voy a amarte sin reproches te voy a extrañar en la tempestad y aunque existan mil razones para renunciar no hay nadie más no hay nadie más vacío vacío se llevó todo se llevó tristeza ya no existe espacio la melancolía